¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Álva del Fresi Team y estoy aquí para responder todas las preguntas más frecuentes que tenéis sobre el maquillaje natural y saludable que vuestra piel necesita y que podéis encontrar en Fresi Cosmetics. Nos estrenamos con este primer vídeo de make-up, así que esperamos que os encante y que sean muchísimos más los que vayan llegando. Si tenéis cualquier duda, nos las podéis dejar en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros. Y si ya habéis probado nuestros productos, también nos encantará que nos compartáis vuestras experiencias en los comentarios. ¿Todo listo? Vamos allá con las preguntas más frecuentes sobre maquillaje. Ya tengo aquí todas las preguntas, así que vamos allá con la primera. ¿Qué significa que el maquillaje es natural y vegano? Significa que todos nuestros productos están formulados con más de un 99% de ingredientes y activos naturales, en muchas casas un 100% y libres de ingredientes de origen animal. ¿Es apto para todo tipo de pieles? Claro, todos nuestros productos son aptos para todo tipo de pieles. Están testados dermatológicamente y no incluyen ingredientes o perfumes que puedan causar irritación. La tercera pregunta es ¿Cómo sabemos qué productos nos pueden ir mejor según nuestro tipo de piel? Como ya hemos comentado, nuestros productos son aptos para todo tipo de pieles, por lo que nosotros diferenciamos más según el acabado que más os guste. Si os gusta el acabado, mate satinado o jugoso y luminoso. Mi piel tiene tendencia a acnéica. ¿También puedo utilizarlos? Por supuesto, además de naturales y saludables, todos nuestros productos son no comedogénicos, por lo que no obstruyen los poros y la piel puede respirar con normalidad y no genera más granitos. Te encantará el resultado. ¿Cómo elijo mi tono para la base? Esta es una pregunta que nos hacéis habitualmente y es súper fácil. En la página web del producto, en las bases, encontrarás un formulario que se llama Haz clic aquí y descubre tu tono. En este formulario te mostraremos varias fotos para que puedas elegir el tono que más adapte a tu piel. Si tienes más dudas, nos puedes escribir que estaremos encantados de ayudarte. ¿Todos los productos son aptos para embarazadas? Así es, todos nuestros productos son aptos durante el embarazo y la lactancia, ya que no contienen ingredientes que estén contraindicados durante estos periodos. Si tienes más dudas, en la página web de cada producto podrás consultar el ENCI con todos los ingredientes. ¿Qué perfume tienen los productos? El perfume de nuestros productos se utiliza a través de la mezcla de ingredientes naturales, por lo que no contienen perfumes artificiales. Los acabados son frutados y florales son pura adicción. ¿Dónde puedo comprarlos? ¡Qué gran pregunta! Todos nuestros productos de maquillaje natural y saludable están disponibles en el apartado make-up de freshdicosmetics.com. Además, también podéis encontrarnos en las tiendas FreshDestore de Madrid, en calle Fuencarral 46 y en Barcelona, en calle Portaferrisa 34. Y eso sería todo. Esperamos que os haya gustado muchísimo y que este solo sea el primero de todos nuestros vídeos de make-up. Si queréis contarnos vuestras experiencias, podéis hacerlo en los comentarios. Nos encantará que nos contéis qué productos habéis probado, cuáles son vuestros favoritos, vuestras rutinas y todo lo que queráis compartir con nosotros. Además, si tenéis alguna duda, también podéis escribirnos en los comentarios y estaremos encantadísimos de ayudaros. La cosmética y el maquillaje natural han llegado a YouTube para quedarse. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribíos. ¡Hasta pronto!